El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano de este jueves 15 de junio. Son las 7 y 2 minutos en Territorio Continental, una hora menos en Galápagos. Gracias a las personas que nos siguen dentro y fuera del país a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es. También nos puede seguir a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 en UHF a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los principales titulares. Fiscalía Provincial de Pichincha allanó oficinas del Metro de Quito. Ministro de Trabajo mantendrá reuniones con empresarios del país para generar nuevas plazas de empleo. Se acerca la temporada de avistamiento de ballenas y las autoridades aplicarán controles preventivos. Y en lo internacional, fiscal general estadounidense niega colusión con Rusia. En el desarrollo de la información les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo número 32 en el cual concede el indulto a Patricio Marcelo Mesa Saltos, quien fue sentenciado a seis meses de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza. El jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter, buenas noticias, el diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Mesa Saltos, que fue sentenciado en Pastaza. El indultado estaba preso desde el 6 de junio pasado, tiempo en el cual, según el decreto, ha mostrado una conducta óptima y al carecer de otros procesos judiciales, pudo beneficiarse del perdón presidencial. Y uno de los objetivos del gobierno nacional es generar más fuentes de empleo para que todos los ciudadanos tengan acceso a un trabajo y salario digno. Es por eso que el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, mantendrá reuniones con empresarios del país para generar nuevas plazas. El gobierno y el sector empresarial del país analizarán nuevas formas de contratación laboral, esto con el objetivo de crear empleos en el Ecuador. Para el efecto, se implementará un consejo consultivo, el cual organizará y sintetizará las recomendaciones que se recojan durante el proceso de diálogo. En rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, explicó. Se trata de implementar nuevas modalidades que sin precarizar permiten, como ya señalé, dos objetivos fundamentales. El primero, regularizar lo irregular y, por otro lado, generar nuevas plazas de trabajo que hoy día no existen. Entonces, de ninguna manera la idea es sustituir lo que ya existe. La idea es mejorar lo que ya existe, regularizar lo irregular y, por supuesto, generar nuevas plazas de trabajo en un número no menor a 250 mil. También se refirió a la cantidad de servidores públicos, que durante el periodo 2006-2017, el número incrementó en 82 mil 398 personas. Si para ser eficientes requerimos el número de servidores que hoy tengamos, pues adelante. Yo creo que eso nos favorece a todos. Y si requerimos hacer un recorte, seguramente también lo haremos. Eso responderá luego del proceso de evaluación que está ocurriendo en estos momentos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arrozemena, dio a conocer que una de sus propuestas será la creación de un sistema de flex seguridad laboral, el cual garantizará la libertad de contratación, brindará estabilidad laboral e incentivará el crecimiento profesional, a la par de que se viabilizará la desvinculación de trabajadores, respetando los derechos adquiridos durante el periodo que sirvieron a la entidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los síntomas de la recuperación económica son evidentes. Así lo demuestran las cifras de recaudación tributaria expuestas por el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. La recaudación tributaria en los primeros cinco meses de 2017 aumentó en un 10% en relación con el mismo periodo de 2016. Así lo afirmó el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Esperamos que este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Durante mayo de este año se recaudaron 373 millones de dólares por concepto del impuesto al valor agregado IVA, cifra que representa un crecimiento del 13% en relación al mismo mes de 2016. El mes de mayo ha sido el mejor mes de recaudación en los últimos 46 meses con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado de enero a mayo el crecimiento es del 10.2%. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias. Otro resultado que refleja un mejor desempeño económico son las ventas realizadas por los principales contribuyentes, que representan aproximadamente el 80% de la recaudación de impuestos. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica, comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes, a partir del mes de noviembre en la generalidad de los contribuyentes también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito, el nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maraví y Esmeraldas, no solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional. A decir del funcionario, estos resultados también obedecen a la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y procesos eficaces en el combate de la evasión y elusión fiscal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La fiscal provincial Tania Moreno realizó el allanamiento a la empresa Metro de Quito. Esto en torno a las investigaciones sobre el caso de Brecht. La fiscal subrogante Tania Moreno dirigió el allanamiento de las oficinas de la empresa Metro Quito, la cual está a cargo de la construcción del sistema de transporte público subterráneo para la capital. En la diligencia, la funcionaria informó que se trata de una acción relacionada con el caso de Brecht y la denuncia realizada por la asambleísta María José Carrión, quien afirmó que existirían irregularidades en la contratación del Metro de Quito. A ver, esta investigación tiene como antecedente la denuncia de la asambleísta María José Carrión y obviamente eso es lo que dio el antecedente para que Fiscalía aperture la investigación. Se están haciendo las diligencias pertinentes con el fin de establecer qué es lo que pasó. Entonces, como le digo, está en investigación, mal podría decir si es un megacaso, está dirigido a alguna empresa o situación. Está dentro de lo que es la investigación Metro Quito o de Brecht. Así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. El gerente de la empresa, Mauricio Anderson, aseguró que la compañía brindará todas las facilidades para que la Fiscalía realice su labor investigativa. La construcción del Metro tiene un costo aproximado de 2 mil millones de dólares. La Fiscalía ha realizado esta diligencia. Nosotros dentro de la política e instrucciones que tenemos por parte de la Alcaldía, tenemos absoluta transparencia y vamos a colaborar con todo lo que nos requieran las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía. En ese sentido nos han requerido información, se la estamos proporcionando como ustedes acaban de ver y eso es lo que tenemos que declarar. El contrato para la construcción de la red de transporte fue firmado en la administración de Mauricio Rodas a través del consorcio ACCIONA Odebrecht, aunque la constructora brasileña dejó de ser parte del consorcio hace algunos meses, cuando se hizo pública la denuncia de corrupción. En la diligencia judicial se incautó computadoras y otros equipos electrónicos, entre ellas el ordenador de la gerencia que contendría información sobre el proceso de contratación y manejo del proyecto. Efectivamente es una diligencia en la cual se incautó netamente equipos electrónicos, con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación que está haciendo Fiscalía. La fiscal Moreno evitó dar mayores detalles, ya que el caso se encuentra al momento en fase de investigación. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, sostuvo una entrevista con Radiovisión, donde descartó tener cualquier vinculación en casos de corrupción. Sobre supuestas negociaciones de contratos. Se construye el imaginario, estimado Diego, de que en la vicepresidencia hay una enorme mesa donde yo estoy negociando petróleo, construcción de hidroeléctricas, construcción de termoeléctricas, de multipropósito, y no es así. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. ¿Cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, tenían, estaban recibiendo pagos de queridos? Solicitud de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Yo pedí ser recibido en la Asamblea Nacional Legislativa. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego, parecido a lo que ocurrió en Brasil. El golpe brando que dicen ustedes. Es un golpe de Estado en marcha y yo no soy paranoico. Ya. Entonces, y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos para decir, ah, como no me pueden encontrar nada a mí, no tienen tampoco la valentía de acusarme de algo. Aquí tiene que investigar la justicia a profundidad, actuar. Esto es muy doloroso para mi familia. Pero mi responsabilidad es con 16 millones de ecuatorianos. Mi obligación es respaldar a la justicia, que actúe con toda la fuerza. Así mismo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, solicitó ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sus argumentos sobre el caso Odebrecht. Confirmado. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá a la Asamblea Nacional para dar su versión sobre el caso de corrupción con la empresa brasileña y, a su vez, aclarar lo dicho por varios sectores de oposición que lo vincularían con sobornos. En su red social Twitter, el segundo mandatario expresó. Ratifico mi compromiso a asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente para combatir la corrupción. Por eso, he solicitado ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso Odebrecht, en Ecuador. La verdad prevalecerá. También el presidente de la legislatura, José Serrano, reiteró. Vicepresidente de la República ha solicitado que la reciba a la Asamblea Nacional. En el final comunicaremos formalmente fecha y comisión para su comparecencia. En este contexto, el proponente del pedido de juicio político contra Poli, el asambleísta de país Daniel Mendoza, aclaró que su comparecencia responde a la resolución adoptada por el Pleno para establecer acciones contra la corrupción. Nos hemos opuesto nunca a la comparecencia o la presencia del señor vicepresidente para que venga a la Asamblea. Simplemente hemos exigido que se respete el debido proceso. La presencia de GLAS aún no tiene fecha. Hasta el momento, la mesa legislativa notificó la presencia de Fiscal General del Estado, Carlos Vaca Mancheno, para el día viernes 16 de junio a las 10 horas. Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, martes 20 de junio a las 15 horas. Contralor General del Estado, Carlos Polit, viernes 27 de junio a las 14 horas. A estas comparecencias se sumó el pedido del asambleísta de otros movimientos, Raúl Tello, para que acuda a la Comisión Anticorrupción. Tienen información relevante relacionada con el Contralor General del Estado. Planteamiento que fue sustentado por la presidenta de la Comisión, María José Carrión. Es necesario abonar el porqué esas personas que no tienen sustento jurídico. A partir de este momento, la Comisión tiene 15 días para recabar información de sustento de juicio político contra el Contralor Carlos Polit. Y mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la constructora Odebrecht en Ecuador, esta empresa brasileña se disculpa con la sociedad ecuatoriana por los actos de corrupción en los que ha estado vinculada esta empresa. La organización también recuerda que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, mediante el cual la información en materia de cooperación ha sido entregada exclusivamente a dicha institución para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Odebrecht además agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en nuestro país. Por último, la compañía indicó que se ha separado de sus operaciones en Ecuador a todas las personas que incurrieron en actos ilícitos. Amigos, amigas, son las 7 y 15 de la mañana. Aquí hacemos una pausa, pero quédense con nosotros. Al regresar les contaremos sobre los controles que se desarrollarán en las costas ecuatorianas por el avistamiento de ballenas. Inicio de espacio promocional Montañas desafiantes, geografía caprichosa y clima privilegiado hacen del Ecuador el lugar ideal para practicar la escalada. Una actividad de aventura que conlleva un riesgo natural que puede ser minimizado si se dañen en cuenta las recomendaciones de los expertos y se lo realiza en sitios seguros y designados para esta actividad. Bueno, aquí en el caso del Cogitambo el proyecto fue implementar 70 nuevas líneas de escalada. Más o menos nos tomó como 3 meses, algo como 45 días seguidos de apertura de rutas. Cogitambo, Cuyuja, Guano, Yuishi y Cochauma han sido intervenidas por esta cartera de Estado para que cuenten con las facilidades técnicas adecuadas previo a la realización de un estudio para definir los lugares más seguros donde realizaron tareas de aproximación, limpieza, marcado y anclaje con la respectiva verificación de las más estrictas medidas de seguridad. Vine las veces que podía para ayudar en la apertura, en la limpieza, viendo líneas, probando las rutas. El objetivo de fomentar estas actividades de aventura es fortalecer el turismo en estas regiones del país y así trabajar junto a las comunidades y poblaciones aledañas para convertir al Ecuador en potencia turística. Es bueno que se vayan aumentando más oportunidades para la gente que quiera venir al Ecuador o al sur que es de la suaya aquí con Cañar que tiene el Cogitambo. La gente viene a escalar acá y, claro, comienza a haber un movimiento en el pueblo, ¿no? O sea, ahora ya hay restaurantes y viene la gente acá a distraerse un poco más, ¿no? Ecuador, potencia turística. Un clima privilegiado, 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo hacen definitivamente de Esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana. Por esta razón, la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones, desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el archivo histórico y biblioteca de la Cancillería cuentan con miles de ítems entre libros, revistas y material digital. Audiovisual que aborda temáticas como literatura universal ecuatoriana, estudios políticos y derecho internacional, entre otros, disponibles para la ciudadanía en general. Señoras y señores, al estampar el nombre de la República del Ecuador, al fin de la carta fundamental de la Asociación de Naciones Unidas, que apara de nacer de la Conferencia de San Francisco, no puedo dejar de pronunciar estas ciertas palabras de emoción y voy a urgen. Encerrando en ellas... Lo que estamos escuchando es el audio original del discurso del canciller Camilo Ponce Enríquez, como jefe de la delegación de nuestro país para la suscripción de la carta de San Francisco, que es el documento fundador de las Naciones Unidas. El audio está en formato disco de acetato, es uno de los documentos históricos que conservamos aquí en el archivo histórico. Obviamente, aparte de documentos en soporte papel, tenemos recursos audiovisuales, como es el que estamos presentando. Para que un documento sea considerado histórico, hay algunas fases, tiene que cumplir ciertos requerimientos y ciertas características. Desde su concepción hasta su expurgo, el documento puede cumplir su ciclo vital. Hacemos un estudio diagnóstico, análisis organolépticos que se llaman. Se ve si es que el documento presenta hongos, presenta ciertos deterioros. A esto ya comenzamos otro proceso, proceso de fumigación. Posteriormente, ya a la eliminación o a la estabilización del documento de este agente patógeno, que son los microorganismos, sometemos a procesos de limpiezas que van desde la limpieza superficial, limpiezas abrasivas, hasta unas limpiezas químicas para devolver el documento a las características originales. Tenemos documentos y libros sobre la historia internacional del país, sobre la historia de límites del país, sobre la historia diplomática del Ecuador. Tenemos colecciones históricas relevantes, patrimoniales, que los funcionarios y la ciudadanía puedan visitarles y con mucho gusto nosotros estamos para atenderlos. Revisamos otros temas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Fernando Cordero como primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Según un comunicado de la entidad, el proceso contó con el acompañamiento de una veeduría ciudadana durante las fases de verificación de requisitos y escrutinio público e impugnación ciudadana que finalizó el 13 de junio. Cordero fue alcalde de la ciudad de Cuenca y presidente de la Asamblea Nacional. El nuevo superintendente ejercerá sus funciones por cinco años y será posesionado por la Asamblea. El Banco Central del Ecuador aclara que el sistema de dinero electrónico no es una moneda paralela, sino un medio de pago más que permite fortalecer la dolarización en nuestro país. Revisemos los detalles a continuación. El sistema de pagos con dinero electrónico evidencia un continuo crecimiento y fortalecimiento de sus servicios. Hasta el 11 de junio se registraron más de 348 mil cuentas, las cuales han realizado tres millones de transacciones por un monto mayor a 29 millones de dólares. Así lo señaló el Banco Central del Ecuador a diario El Telégrafo. La institución recalcó que este medio de pagos está al alcance de todas las personas mediante cualquier teléfono celular, ya que este aplicativo no depende de Internet o minutos de tiempo aire. El Banco Central también enfatizó que el dinero electrónico no es una moneda paralela. Para usarlo, primero se debe depositar dinero físico en una cuenta de este medio de pago. Una transacción empieza y termina con dinero real, custodiado por el Banco Central. Según la entidad, el sistema de dinero electrónico fortalece la dolarización ya que disminuye el uso del papel moneda. Esta forma de pago se utiliza en unos 90 países. Sin embargo, solo Costa Rica, Ecuador y Perú cuentan con sistemas interoperables, es decir que cualquier ciudadano puede utilizar este medio de pago con otra persona sin importar la operadora móvil o el tipo de tecnología de su celular. Durante la ceremonia de cambio de mando en la Brigada de Aviación del Ejército Número 15 Paquilla, se realizó la entrega del helicóptero Super Puma, cuya repotenciación se realizó con manos de técnicos ecuatorianos. Con el tradicional arco de agua, se recibió el helicóptero Super Puma E-464, una aeronave que fue totalmente modernizada por el personal del Centro de Mantenimiento de la Aviación del Ejército, de la Brigada Número 15 Paquilla. Al acto asistieron varias autoridades como Miguel Carvajal, ministro de Defensa, Edison Arváez, comandante general del Ejército, y Santiago Almeida, coronel de Estado Mayor Conjunto. Edison Arváez, comandante general, destacó el trabajo realizado desde el año 2015, el cual permitirá que la aeronave brinde 7.500 horas de funcionamiento, o 15 años. Esta es una aeronave prácticamente nueva, cuyo costo en el mercado internacional actual es de aproximadamente 25 millones de dólares. La repotenciación de este helicóptero que ahorró al Estado 2 millones de dólares comprende el mejoramiento de la zona de comunicación y navegación con sistemas digitalizados y la reparación, reconstrucción y sustitución de partes, trabajo que representó una inversión de 7 millones de dólares. Este esfuerzo que da muestra del nivel, del talento humano que tenemos los ecuatorianos. No es la primera aeronave que se pone en funcionamiento para el país en base al talento y a la especificidad de nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera. Durante este acto, además, se realizó la ceremonia de cambio de mando entre el comandante saliente, coronel Richard Vargas, y el comandante entrante, coronel Santiago Almeida. En su discurso, el nuevo comandante resaltó la importancia de esta brigada. Tengo el honor el día de hoy de recibir por parte del mando militar la responsabilidad de comandar a una de las más importantes brigadas de nuestro ejército. Emblemática unidad que se constituye en un puntal para el desarrollo de las operaciones de nuestra fuerza. Este helicóptero multipropósito, cuyo proceso de reparación fue de más de 2.000 horas, estará destinado a la seguridad y defensa del Estado y a la gestión de riesgos en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Ahora les contamos que se acerca la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en las playas ecuatorianas. Las autoridades aplicarán controles para que las actividades turísticas se realicen con normalidad. Estrictos controles ambientales se aplicarán en el Parque Nacional Machalilla y las playas aledañas durante la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas que se extiende entre los meses de junio y septiembre. Durante este periodo, los cetáceos llegan a aguas ecuatorianas para aparearse y parir a sus crías. Según el Ministerio del Ambiente, la ruta de avistamiento que recorre la Reserva Marina Machalilla, la Isla de la Plata, la Isla Salango y los Bajos de Cantagallo, en 2016 recibió la visita de 17.000 turistas. La cartera de Estado informó que durante todo el año, la entidad realiza controles marítimos a las embarcaciones turísticas que zarpan hacia el área protegida y sus zonas de influencia. Pero en este periodo, dicho control se incrementa con el despliegue de un amplio equipo de guardaparques, rescatistas y especialistas en ballenas. El viaje de estos mamíferos marinos se origina en la Antártica y recorren 8.000 kilómetros hacia las costas del Ecuador. Se estima que cerca de 6.000 ballenas jorobadas realizan esa travesía. Y en las noticias del mundo les contamos que en Estados Unidos el fiscal general niega cualquier colusión con Rusia, mientras que en España el Parlamento rechaza la censura a Mariano Rajoy. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, compareció el martes ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que investiga los presuntos nexos con Rusia de la campaña electoral de Donald Trump. La idea de que participé en cualquier colusión, de que estaba al tanto de alguna colusión con el gobierno ruso para lastimar a este país al que he servido con honor por 35 años, o para perjudicar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable. Sessions negó haber tenido conversaciones con rusos o funcionarios de cualquier otro gobierno. El secretario de Justicia es el funcionario de más alto nivel que ha declarado ante el Senado por la presunta injerencia rusa en las elecciones del año pasado. La audiencia de Sessions ocurrió tras el testimonio de James Comey, exdirector del FBI, quien afirmó que Trump le pidió dejar en paz a su ex asesor de seguridad Michael Flynn, quien era investigado por sus nexos con Rusia durante la campaña presidencial. El Parlamento español rechazó el miércoles la moción de censura contra el gobierno del conservador Mariano Rajoy, presentada por la formación izquierdista Podemos. De los 349 diputados presentes, la moción obtuvo 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones en la segunda y última jornada del debate de la propuesta. Y ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. El líder de Podemos y candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, ofreció al Partido Socialista Obrero Español, que se abstuvo en la votación, construir juntos una mayoría, un acuerdo que no lograron en 2016, lo que permitió a Rajoy ser investido de nuevo presidente. Creo que se ha demostrado que este gobierno merecía una censura, que es insostenible la situación con los datos de corrupción que tenemos y se ha visto por la diferente empatía que hay entre los grupos y por el número de abstenciones que estamos en la buena dirección para construir una mayoría alternativa. Rajoy llegó al gobierno en 2011, con una mayoría absoluta que perdió en las elecciones legislativas de 2015. Fin del bipartidismo tradicional entre PP y PSOE por el auge de Podemos y Ciudadanos. Funcionarios de la Embajada de Taiwán en Panamá iniciaron el miércoles el desalojo de la sede diplomática luego que el país centroamericano rompiera relaciones con Taipei para aliarse con China. En una ceremonia privada y sin presencia de periodistas, dos diplomáticos arriaron el pabellón de su país que ondeaban lo alto de un rascacielos ubicado en la zona bancaria de la capital panameña. Los diplomáticos de la Embajada tienen un mes para abandonar el país, al igual que los funcionarios panameños de la Embajada en Taipei. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció el pasado lunes el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín y reconoció a China como un solo país. Luego anunció que rompía con Taiwán, con el que mantenía relaciones diplomáticas desde 1911. Sin sorpresas, la Reserva Federal estadounidense ha aumentado los tipos de interés, tal y como esperaban los mercados. Tras la reunión de política monetaria, que ha durado dos días, la institución que preside Janet Yellen ha dado a conocer esta decisión, que ha contado con ocho votos a favor y uno en contra. Esta nueva tendencia al alza deja el precio del dinero entre el 1 y el 1,25% gracias a la buena marcha de la economía estadounidense y el descenso del desempleo, que se sitúa en menos del 5%. La anterior subida fue en marzo y hay prevista una más este año. Esta es la cuarta de este diciembre de 2015. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!